Hola a todos y bienvenidos a Rocket League. Hoy os voy a explicar las diferencias entre los que para mí son los dos mejores coches del juego, Batmobile y Octane. Como estoy haciendo un versus igual pensáis que igual uno de los coches puede ganar, pero yo creo que no es así. Yo creo que esto depende totalmente del jugador y hay jugadores a los que les favorece mucho el Batmobile y otros a los que mucho el Octane. Aún así, al final del vídeo diré en mi opinión cuál de los dos es un poquito mejor que el otro. El otro día leí una broma que decía, coge dos Octanes y un Batmobile y tienes un equipo de la RLCS. Sé que parece una tontería, pero luego entenderéis por qué esto es verdad. Por mi experiencia, por así decirlo, los jugadores de Batmobile son jugadores que tienen una cierta diferencia con los demás jugadores. Suelen ser más defensivos, suelen estar más de cierre. Y en mi opinión, el Batmobile puede crear jugadas para sus compañeros. Por esto nunca, nunca tiene que haber dos Batmobiles en un equipo de 3 versus 3, yo creo. Si os fijáis, lo que hacen es tirar balones arriba, hacer los 50, o sea, cuando un coche va contra otro con medio el balón, los intentan ganar siempre para sus compañeros, intentan hacer pases o poner balones peligrosos para el otro. Pero en cambio, mientras el Batmobile lleva como un poco el control del juego, es el jugador de Octane el que se lanza más, el que intenta ser más pillo, estar más alrededor de la portería, el que intenta hacer liarle en las esquinas. Pero por ejemplo, un Batmobile en la pared no puede pelear tanto el balón, porque es un coche planísimo. De hecho, creo que es el coche más plano del juego, si no me equivoco. Por otra parte, el Octane es el mejor coche para uno versus uno. ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque tiene una hitbox alta, entonces, al tener una hitbox alta te permite mucho control del balón. Te lo puedes poner en un lado, lo puedes recortar hacia un lado, hacia otro, te lo puedes poner encima. En cambio, con el Batmobile, hacer un recorte o driblar es como mucho más difícil. O sea, lo puedes hacer, obviamente que lo puedes hacer, pero es todo más lento. Y realmente lo que he visto, la gente que lleva Batmobile, lo que hace cuando está driblando el balón, cuando le viene a alguien es esto. El Batmobile, como es un coche muy largo, es el segundo más largo del juego, después del breakout creo, y muy plano, cuando hace esto, tira el balón súper, súper alto y ya está. O sea, tú cuando haces un 50, o sea, cuando te lanzas a por un Batmobile con el balón encima, sabes que no vas a llegar. Si la tira hacia arriba, sabes que no vas a llegar, pero aún así lo intentas. Y dices, voy a ir más alto todavía, pero es que tampoco, es que la tira tan alta que es muy difícil. Obviamente sí que puedes llegar, ¿vale? Pero es mucho más difícil que con otros coches. Y bueno, esto también se aplica para el Dominus realmente, pero el Batmobile es como la máxima expresión de esto. Por otra parte, en mi opinión, el Batmobile es mucho mejor para los aéreos, al igual que todos los coches planos. Porque, bueno, para empezar, como es un coche largo, el giro, o sea, el derrape, es muy rápido y te permite, pues, colocarte mucho mejor para saltar a un aéreo. Y cuando saltas a un aéreo, se controla mucho mejor en el aire, porque el octane es como más duro, no sé cómo expresarlo, pero es como que el octane se mueve más lento en el aire. Que no es en realidad así, pero es la sensación que da. Y otra cosa es que las hitbox de los coches son totalmente rectangulares. Entonces, el Batmobile te permite ver, y cualquier coche plano realmente, te permite ver con qué parte le estás dando. Sin embargo, con el octane, aunque aquí tenga una caída, que te hace pensar que si le das al balón aquí, saldrá hacia allí, realmente la hitbox es así. Y todo este hueco, todo este hueco en realidad es hitbox, y no lo parece. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de jugadores de octane, como yo, que llevo más de mil horas jugando con este coche, pues nos hemos acostumbrado a esa hitbox, ¿veis? Entonces, no es intuitivo, pero ya sabemos hacerlo. Y la mayoría de la gente está acostumbrada. No lo controla, o sea, lo controla, pero no sabe por qué. Sin embargo, con el Batmobile, todos los golpes son totalmente lógicos, porque el dibujo, por así decirlo, el dibujo del coche, se asemeja totalmente, o casi totalmente, a la hitbox. Entonces, como conclusión, lo que os digo, si estáis entre el octane o el Batmobile, o no sabéis cuál es mejor, y estoy hablando de competitivo 3 vs 3, obviamente, pues si utilizáis el Batmobile, lo que tenéis que jugar es modo Batmobile. Y con esto me refiero, por ejemplo, podéis ver, vaya gallo, ¿no? Vídeos de Cuxir o de Fireburner jugando, porque ellos juegan de la manera que os he dicho, juegan muy defensivos, muy esperando el balón, creando jugada para tu equipo. O sea, un Batmobile no juega para sí mismo. Lo único que hace es crear peligro, cerrar posiciones, hacerlo todo fácil para su equipo, y de vez en cuando meterle pepinos o saltar al aire, porque salta muy rápido y hace unos aéreos, la verdad que a mí me parecen geniales. Si he estado jugando un rato con el Batmobile, los aéreos que hace son geniales. Pero bueno, desde luego que aéreos vas a hacer uno o dos por partida, si tienes Batmobile, si es una partida muy intensa, si tenéis el control de la partida, puedes hacer más aéreos. A lo que voy es que tenéis que conocer vuestro modo de juego y usar vuestro coche en favor de ello. Como opinión personal, entre el octane y el Batmobile, yo sinceramente me quedo con el Batmobile. Tal vez es porque, y es muy probable que yo tengo 2.700 victorias con el octane y con el Batmobile tengo 30 o algo así, ¿vale? Entonces me parece que cuando yo juego con el Batmobile veo todas las diferencias que hay, pero claro, me falta control con él. Y aunque yo vea mejor el Batmobile, juego mejor con el octane simplemente porque estoy acostumbrado a él. Pero me parece como una ventaja, pues como en deporte cuando un tenista es zurdo o un futbolista es zurdo, que le da una ventaja. Pues pienso que el Batmobile te da como esa ventaja. Al tener el coche tan plano y tan diferente, pues haces que el partido cambie un poco desde tu perspectiva. Y bueno, esta ha sido mi opinión entre el octane y el Batmobile. Espero que os haya gustado. Me podéis sugerir más vídeos sobre coches si no os ha quedado claro. Y cualquier cosa que queráis añadir al vídeo o en la que discrepéis siempre con respeto me lo podéis decir en los comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!